Hola, muy buenos días. Un minuto arriba de las 10 de la mañana de este miércoles 6 de mayo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Acaban de dar las 10 de la mañana. Claro, un médico nunca va a ver una enfermedad como una guerra. Quizás un soldado pueda verlo, pero no, nosotros, ese es nuestro trabajo, combatir enfermedades, estar con los pacientes. Aplaudir por mis compañeros, por esos pacientes que había atendido ese día, porque fuera todo bien. Ahora sí, podemos decir que sí, porque Francisco Herrera es COVID negativo. Ayer a las 2 de la tarde se realizaba ese test antes de que se produjese este momento que están viendo. Entonces se han vivido situaciones de mucha tensión, porque lo primero que queremos recordar es que los padres, las madres y las personas con autismo que salen a la calle salen con miedo. Pero no miedos porque le increpen, sino porque hay una pandemia. Pocos días después de decretar el estado de alarma, ya en Portugal empezamos a desinfectar las calles. Primero con el GEN, todo el mobiliario urbano, los contenedores, los bancos. Sí que, bueno, que se ha perdido, imagínate, todos los fines de semana cantando. La vivienda se llenó completamente de un humo denso y negro y alcanzó también a los vecinos de la planta superior, que fueron los que tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias. Y nos vamos ahora a contactar con una puerto rareña que precisamente está allí, en Roma. Damos la bienvenida, saludamos a Eva Gallardo. Muy buenos días, Eva. Buenos días, Cristóbal. Entonces, la alternativa ahora mismo, y vosotros que os dedicáis a esto, lo sabéis, es el streaming y el poder estar en cualquier parte del mundo, asistiendo a cualquier evento, sin salir de casa. Y eso es lo que estamos ofreciendo. José Puertorreleño, profesor de español en China. Primero que nada, la pregunta es obligatoria, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, perfectamente. No he sufrido nada grave. Fuimos diseñando que fuera totalmente autónomo. Autónomo, ¿qué quiere decir? Que cuando pase un vehículo, se active y cuando salga, se pare. Ahorramos agua, concentramos el trabajo y en este caso, pues también, digamos, ahorramos energía. Pues ese reparto de muchísimas mascarillas que se entregaban ayer, aquí en Puerto Real, por Policía Local, Protección Civil, participaba también Policía Nacional, efectivamente. Puntos estratégicos para que llegara la población. Sí, y fue la verdad que una tarde muy agradable. Bueno, Rocío, pues gracias a personas como tú, estos días se hacen más llevaderos, estos días en los que se vive la vida en los balcones, en las terrazas, en las ventanas, lo que cada uno pueda. Pues la decisión que finalmente hemos tomado por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real, que ya puedo adelantarte, que es en la línea de la suspensión definitiva de la Feria de Puerto Real en su edición del año 2020, del presente año. El mapa, porque el resto de incidencias lo vemos ahora en la parte más norte de este mapa, son 144 casos, es el Distrito Sanitario Sierra de Cádiz. Ya está en otra ciudad, está en otro país, nos vamos a Londres y saludamos a Carmen Amaya. Bienvenida, Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. Otros, porque quiere dar las gracias, ¿verdad? Sí, sí, de hecho escribí una carta que tú ya conoces y una noche de estas que no puedes dormir y sobre todo a la gente, a la familia que tiene gente dentro, de que sí se puede salir de esto. Súper orgulloso del trabajo que hemos empezado a realizar y aquí estamos recibiendo de parte de la policía local, que ha donado... Todos los alimentos que yo le he pedido, estamos súper orgullosos, vamos. Sí, a través de los sindicatos, ¿no? Y por el tema del coronavirus, pues estamos poco oídos. Y quien ya está preparada a través de esta conexión que hacemos hoy en De Buena Mañana, una vez más, es la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, a quien, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida y preguntar enseguida por toda esta cuestión de la desescalada. Bienvenida, señora Amaya, muy buenos días. Buenos días, Epa, encantada de estar con vosotros. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de garantía sanitaria? Pues, hombre, tenemos que hacer un seguimiento de las medidas de seguridad de nuestros proveedores en el transcurso de todo lo que sea el proceso, hasta que llegue a nosotros la materia, sea el correcto. Muchas de las medidas que ha aprobado el gobierno, por ejemplo, las ayudas especiales para los ERTE, están ligadas a la prórroga del estado de alarma. Si el estado de alarma no se prorroga, muchas de estas ayudas automáticamente decaerían. Y, por lo tanto, es lógico que el gobierno, de momento, haya estudiado que este sea el único plan viable. Otros han tenido que salir a la carretera y hacer algunos kilómetros, entiendo, y volviendo a ese argumento, que más tratamiento familiar que el que le hayáis podido dar en este tiempo, ninguno, ¿no? Es una prueba de fuego. Bueno, pues, harta la idea es que hemos cambiado toda la normativa interna, porque realmente nos hemos adaptado a ello. Bueno, pues estamos viendo fin de curso virtual, Rocío Campos, y así arranca este vídeo que estamos viendo, donde se están poniendo en marcha todo lo que han aprendido en este fin de curso virtual. Entonces, todas las que han podido me han grabado su vídeo, me lo han mandado y... Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos estrenando la temporada 2019-2020. Muchísimas gracias por la compañía, que aquí por las mañanas, tanto los clientes como las compañeras, hemos estado muy entretenidos con toda la información, las noticias, y en los momentos tan malos que hemos pasado en esta primavera, que se va a quedar en el recuerdo de todos, ¿verdad? A ver, tres, dos, uno. Acción, ya. Ahí, mirándote. Es que no me acuerdo de lo que te dije antes, ¿eh? Bueno, Gemma, Cristóbal, por la parte que nos toca, enhorabuena por el programa. Felicidades por el trabajo, compañeros. Aunque a veces me porto mal con vosotros, pues podéis ir aquí. Y ayer vimos cómo crecía el número de fallecidos. Y ahí, además, problemas en las familias, ¿no? Porque... De lunes a viernes, y por tanto, hoy, final de semana laboral para mucha gente. ¡Hola, chicos! Estamos aquí para deciros que habéis hecho una temporada excelente. Gracias por los magníficos programas que habéis hecho. Sobre todo, habéis estado siempre con unas sonrisas de oreja a oreja, y nos habéis estado informando durante toda esta pandemia. Esperamos que paséis un buen verano, y mucha suerte para la temporada que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y es que no puedo hablar? Me levanto de buena mañana.